Cabello bien cuidado, cabello bien cuidado, Dios veloce y cinco sin ser rechazado puedo radioar el mundo a quiero, siempre y con vicio, me gana perfecta nuevas palabras perfectas, voz perfecta, puedo cantar nuestras almas, respiración perfecta y el vuelo a llorar ya ¡Mmm! 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 Ya lo fue una vez pero ya me cansé Será que voy a calmarme y si no te ves Ya no me calmaré, ahora estás frito enano Solo querer grabar algo de mano ¡Ay! ¡Te hago ya de aquí! Yo te voy a destruir No tengo calma, prometo darte bien Eres más que un tonto que no puede rapear Tristima, voy a soltando a tu cara Vamos a rapiar, quiero rapiar Esto será genial, te voy a aniquilar A lo dolor allá, déjame en paz Esto se pone intenso, hoy morderás el polvo Llegó ya de aquí, yo te voy a destruir No tengo calma, prometo bastante Eres más que un tanto, que no puede rapar Tristima, voy a soltando a tu cara Tú y tu novia, serán mis nuevos sustitutos Eso no pasa, porque rapeo como todos los campeones Piensas muy fáciles, voy a estar trastable Ahora yo muy bueno soy, seré el tercer tanto Te mostraré lo mejor, no vencerás el enano Vamos a remuestrarme ya, con tu poder Llegó ya de aquí, yo te voy a destruir No tengo calma, prometo bastante Eres más que un tanto, que no puede rapar Tristima, voy a soltando a tu cara Vamos a rapiar, quiero rapiar Esto será genial, te voy a aniquilar A lo dolor allá, déjame en paz Yo soy por intenso, hoy morderás el polvo Entiende que tú ya conmigo no puedes mentir Exigente, aquí voy más potente, sonando al frente Es que pretendas, porque nadie me ganja No tiene en la calle, me revan por rola Si falta tu cara, ya Si falta tu cara, ya de ahí No tiene en la calle, me revan por rola Si falta tu cara, ya de ahí Tengo que estar en la calle, me revan por rola ¡Gracias!